¿Dices que el chocolate te debe, vos? ¿Cómo es, sí? ¿Que es el chocolate te debe, vos? Sí, él me debe, claro que sí. Yo le presté hace bastante, como dos años, 500 dólares, y nunca me lo ha parado. ¿A dónde te prestó 500? ¿Dónde le prestaste 500 dólares? Una vez que fue a comer conmigo, y vos sos el chocolate porque te reconozco la voz de aquí, de aquí a Miami, igual que aquí. Sí, es verdad, soy yo el chocolate. Yo te voy a decir algo. Te acordaste a ver que aquí la camioneta llegaba con tu esposa, una muchacha blanca. Sí, nunca me pagaron nada, loco. ¿Quién dice eso? Si más bien yo te lo mandé con esa gente, ¿quiere que te diga algo? No, 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 mi esposa no me va a mentir, si yo estaba dentro de la camioneta, que la vez que llegamos. Bueno, pues escuché lo que te voy a decir. Yo nunca te presté de algo, ¿me entendés? Jamás te he prestado bien más. ¿Quién es el que me debe eso, vos? Porque yo tengo un cachín borrela y en la pega. Yo no le ando atrasando a ninguna mierda vieja a nadie, ¿me entendés? Y es más, si quieres ver a mí lo que me, vos me decís donde lo que me, y me vale ver a lo que vos digas, ¿me entendés? Pero yo no te ando atrasando ni verga a vos ni nada. ¿Vos te presté de 500 dólares allá, allá que estábamos comiendo con Montoya? No, hermano, no, 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 escuchá, mi hombre, escuchá, soy suficiente, hombre, vos no me has prestado nada. Vos miriste a mí 200 dólares, yo no te he quitado ni verga. 500 dólares te presté yo. No, 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 salió, no, escuchá, hermano, escúchame lo que le voy a decir, hombre. De vos salió y salió de ahí está todo. No, hermano, yo no quiero nada. Y andaba con mi señora y andaba conmigo. Yo te dije, no, hermano, yo no tengo necesidad, yo no quiero ni verga. No, 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 toma, mi tío, porque vos me alivianaste en la pega allá de que anduvimos. Dale, pues. Pero un día me estuviste llamando y andaba tu señora en un cachín borrela que llevaba en la casa y yo para no meterme el problema, yo a esa gente le di los 200 dólares. ¿Cuántos 200 dólares? A nadie le di los 200 dólares de chocolate y si yo andaba ahí, loco. Yo no sé, madre, después te dieron vuelta, pero yo te voy a decir algo. Si yo te dejo, si yo te dejo y va a vos, ¿por qué hasta ahora vos me estás cobrando a mí? Esa es la diferencia. ¿Por qué no me cobraste antes y por qué hasta ahora? Ya, es porque, pero yo, que de tu parte vos solo me llamaras, mi hermano, tú vas. No, hombre, no, no te loco, mi hermano. No andas inventando locuritas, hombre. Pero está bien, José, yo te lo voy a cobrar el público mañana, mi hermano, porque iré mañana a la conferencia de prensa para la venta. No, te anoten, Lord.